El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, señor Otegi, señor Torra, señor Junqueras, señor Iglesias, lo mismo da. El 8 de marzo lo vinculó la señora ministra de Igualdad a los contagios por el COVID-19. Pero no solo ella, sino una jueza que ha imputado a su delegado del Gobierno. Y también la asociación FEDEA que dijo que si usted hubiera hecho caso a las comunidades autónomas del Partido Popular y a mí mismo, tres semanas antes, se hubieran evitado 62% de contagios. Usted tiene al delegado imputado, al ministro achicharrado y a su Gobierno pendiendo de un alambre. Decir viva el 8 de marzo es el grito de rabia de un boxeador sonado. O la jaca de un equipo noqueado. Porque la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, dijo que ya había una alerta internacional grave. El 11 de febrero una amenaza muy grave. El 28 de febrero una amenaza muy alta. Y el resto no lo sabía, lo sabían ustedes, que es a quien faculta la ley para recibir alertas internacionales. Su Gobierno, el 4 de marzo, dijo que no había que cerrar coles porque aumentaba el contagio. Siguen cerrados. El 6 de abril, que no hacía falta usar las mascarillas. Permitieron todos los espectáculos. Ustedes, ser feminista no es poner en riesgo la vida de centenares de miles de mujeres. Lecciones a nosotros de feminismo ninguna, señor Sánchez. Señor Sánchez, señor Iglesias, sobre cifras de fallecidos. Que diga usted que nosotros usamos a los muertos cuando los montaban a escraches por el sacrificio de un perro es sencillamente patético. Pero, sobre todo, ¿por qué no contesta y nos dice por qué ocultan las cifras? Porque las cifras no me las invento yo. Vienen de tres ministerios de su Gobierno. Del Ministerio de Ciencia, del que depende el Instituto Carlos III, 43.034 víctimas. Del Ministerio de la Seguridad Social, que ha reconocido 41.829 pensionistas menos. ¡Qué macabra estadística! Y del Ministerio de Economía, hoy mismo, por el INE, que hay 43.945 fallecidos más que el año pasado. Y eso que ya le he dicho, que no hay accidentes laborales y de tráfico por el brutal confinamiento. Por tanto, ¿a qué juega usted? ¿Como a los totalitarios que borraban a sus enemigos de las fotos, usted borra a los fallecidos para poder venir aquí a decir que ha habido cero muertos esta semana? Yo ya me lo pensaba ayer, decía, qué raro. Las comunidades autónomas mandan cifras de fallecidos y el Gobierno, sin sacar mucho pecho, dice que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque el gran Timonel Sánchez tenía que venir aquí a sacar pecho y sacar un titular sobre los fallecidos. Lo cual es inmoral, señor Sánchez, inmoral. Por tanto, explique aquí y ahora por qué dice que hay 28.000 fallecidos en España cuando sus propios ministerios casi duplican esa estadística, por lo menos hasta 43.000. Si en Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido la culpa de los fallecidos es de la derecha, en España también es de la derecha. Claro, usted hace todo bien, pero usted no ha podido hacer las cosas peor. Lo dice toda la prensa internacional, lo dice aquí el otro día y, sobre todo, lo dice en sus propias ruedas de prensa. O sea, cambio de metodología del recuento el 15 de marzo, el 17 de abril, el 25 de mayo y el 29 de mayo. El New York Times no daba crédito el otro día. Y ahora viene con la desescalada inteligente, que ya es un arcán. La desescalada inteligente son los niños en el súper y en las farmacias, son las arcas de Noé, ya no ha vuelto a decir nada. Son las franjas en las que se podía salir, eso sí, sin mascarillas, para que todo el mundo estuviera bien apelotonado, contagiándose, si fuera posible. Señor Sánchez, señor Otegi, ¿no habla usted de independencia judicial? Si fue a una radio a decir que la fiscalía dependía de usted, si le han escrito hoy cuatro asociaciones judiciales, hasta la más progresista, para decir que lo del ministro Marlaska es de juzgado de guardia. Nunca mejor dicho, que esto no es la derecha, que esto son las asociaciones de jueces. ¿Usted habla de corrupción? El señor al que le pagaron las primarias algunas de las personas que luego han estado investigadas por los seres. El señor que tiene a tres ministros del Consejo de Gobierno de Chávez y Griñán. ¿Por qué no dice que esa vara de medir para las mociones de censura se la aplica a usted mismo, tal y como le venimos preguntando dos años? ¿Y usted habla del respeto a la Guardia Civil? El secretario general del partido del director general que robaba a los huérfanos de la Guardia Civil para montar juergas. ¿Pero cómo tienen esas fachatez? Habla de equiparación salarial, que la hemos aprobado nosotros. En fin, usted ha cesado y ha purgado a servidores públicos intachable. Y su ministro ha mentido en sede parlamentaria. Y solo por eso ustedes tenían que asumir responsabilidades. En Estados Unidos, dos presidentes fueron sometidos a impeachment por mentir en sede parlamentaria y en público. Y usted viene aquí encima a restregárnoslo. ¿Por qué no dice ese cambio de parecer y por qué no dice lo que todo el mundo ya le dice en las traditoriales? Que un país que admite que su Gobierno mienta impunemente es un país que degrada su democracia. Pero es que, además, usted ha podido y su Gobierno cometer varios delitos, como le he dicho esta mañana. Porque está cesando a alguien porque se negaba a incumplir la ley y porque ha podido incluso obstruir a la justicia. Y ahora intenta tapar los escándalos con sus ministros como intentaba tapar sus pucherazos con cortinas en la sede de Ferraz. Pero no se preocupe porque se pilla antes a un mentiroso cancojo, señor Sánchez. Señor Sánchez, señor Torra, es curioso que en el segundo aniversario de una moción de censura venga aquí a decir que estamos acosando al Gobierno. Puro cinismo. Ahora pretenden también censurar la labor de la oposición. ¿Y cómo pretenden mantener eso de que no se ha limitado libertades en el estado de alarma? La de reunión, la de manifestación, la de circulación, las censuras en redes, las censuras en medios, la fiscalía, la justicia. Jamás nadie agredió tanto los derechos y libertades públicas en tan poco tiempo. Se lo dije el otro día. Usted se cree Napoleón. Y mire en quién se apoya para gobernar con 120 escaños. Por tanto, señor Sánchez, recuerde lo que decía de ellos. Deje de mentir sobre lo que hace apenas unos meses establecía de sus socios y no nos dé elecciones a los demás. Acabo ya, señora presidenta. También decía que el Partido Popular tuvo la culpa de que usted pactara con Podemos. Claro. Y ahora tenemos la culpa de que pacte con Bildu, la derogación de la reforma laboral. Qué bien trata usted a Bildu, ¿verdad? No a los que tenemos víctimas de a los que ellos defienden en nuestras filas. Entre ellos, la suya. Han vuelto a atacar la sede del PSE en San Sebastián anoche. Y el mismo día que atacaban a su secretaria general, usted no la ha defendido. No es capaz de defender escupitajos de Esquerra a su ministro de Exteriores. No es capaz de defender pintura roja de la sede de su partido o del domicilio de su secretaria general. Eso es el precio por el poder que usted quiere pagar. También tenemos culpa hoy del pacto con Esquerra Republicana para la mesa de autodeterminación. Escuche lo que ha dicho el señor Rufián. Ha dicho que dígame usted con quién pacta y le diré de lo que pacta. No hace falta que nos cuente de qué están pactando. Pero en esta pandemia social y económica, el virus son sus políticas. Y acabo celebrando que hoy el Princesa de Asturias de la Concordia se ha fallado en favor de los sanitarios. Recuerde usted a Julián Marías cuando decía que la Concordia es el suelo en el que descansan los acuerdos y los desacuerdos. Porque Concordia es apoyarle a usted. Y mire que es difícil durante un mes en estas prórrogas del estado de alarma. Pero Concordia también es hacer oposición con los desmanes contra las libertades públicas que usted está haciendo. Concordia no es una palabra. Concordia se debe acompañar de los hechos y de las compañías. Y señor Sánchez, señor Otegi, señor Torra, señor Junqueras y señor Iglesias, ustedes no pueden hablar de Concordia. Porque pactan con los defensores de los etarras, los de Bildu. Con los independentistas supremacistas que revientan nuestros coches y nuestros domicilios y echan estiércol en los juzgados porque pactan con la ultraizquierda que niega el mejor resultado de la Concordia, que es la transición y la Constitución. Señor Sánchez, usted es pura discordia. Deje de mentir y deje de perjudicar ya a España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casado. Gracias.